¡Eh, chato! ¿Qué pasó, mi tito? ¿No has visto a mi jefe? Se fue con el jefe de Bruno en su trajinera. Y anda hasta atrás. Todavía ni la friega. Otra vez me la volvió a hacer. Tu jefe nunca va a dejar de chupar. Ya lo conoces. Bueno, por lo menos sé que anda entre compas y no le va a pasar nada. Ustedes siempre lo han cuidado, ¿no? Bueno, ahorita lo encargo. Y si de a tiro pierde, pues me lo llevas a mi casa, ¿no? Yo después me pongo mano. Sí, no te apures, ya sabes. A ver, mi jefe, sí hay que limpiar todo esto. Yo ahorita le doy para su pomo. ¿Qué pasó, jefe? Lo ando buscando desde hace rato. ¿Y para qué? Vámonos. ¿A dónde, jefe? Pues a la casa, ¿a dónde más? Pues no voy. Eh, papá. Tranquilo, mirá, anda hasta la chancla. ¡Se va a caer! ¡Cáltame! ¿Tú qué diablos sabes? Esta es la única forma que hay para poderme olvidar. ¿Olvidar? ¿Olvidar de qué, jefe? Usted siempre está olvidando. Olvidar que tu madre siempre me despreció. No. No, no. A los dos. A ti también siempre. No, no, no. Usted no es nadie para juzgar. ¡Siempre me despreció, mamá! ¿Ok? ¿Que juzgar qué? Ay, mamá, usted no es nadie para juzgarla. Aquí lo único que debe de juzgarla es Dios. Y créame que ya la juzgó. Ajá. Ajá. ¿Y quién te crió desde que estabas así? ¿Quién? ¿Quién te educó? ¿Quién hizo lo que eres? Pues usted. Ah, pues usted. Y por eso estoy aquí, porque lo quiero. Porque no quiero que le pase algo malo. ¿Ya? Sí me quieres, sí. ¿Cómo no? ¿Me quieres mucho? Pero eso sí, puro reproche, es que viejo borracho, que estás igual que tu madre. Bueno, ya cállese la boca, papá. ¿Qué? Papá. ¿Qué? Vámonos, estás a las chanclas. ¡No, señor! Vámonos para la casa, papá. Aquí estoy trabajando, me van a dar un dinero, me van a dar un pomo. ¿En qué trabajando? ¿En qué trabajando? Le van a dar migajas, le van a dar centavos. ¿Y a ti qué importa? ¿Tú me vas a comprar un pomo? ¿Me vas a dar dinero? ¿Cuánta le digas? Sí, yo se lo compro. Vámonos, pero vámonos para la casa. Ahí se lo compré. Ya me creí, ¿verdad? Vete a la casa, tú, ándale, lárgate. ¡Que te largues! ¿Aquí me va a quedar? Que no me da vergüenza trabajar aquí. Vergüenza es robar. Esto que es vergüenza. Bueno, nos vemos. Órale, que te vaya bien. Gracias. ¿Qué onda contigo, Tito? Te estás pasando de lanza. ¿Qué traes, Medusa? ¿Por qué has estado yendo a la casa del ruco que te metió el plomazo? La que asaltamos. Bueno, tú sabes que el viejo es el papá de mi chava y de vez en cuando va a verlo. ¿No? Ella no vive con ese ruco. Abusado, Tito. Bueno, no vive con él, pero sí va a verlo de vez en cuando. Pero no hay fijón. Ni ella ni el viejo se las huelen. Eso ya pasó la historia, Medusa. Más te vale. Si me entero de algo que no me gusta, vas a conocer el fondo de estos canales. ¿Qué te pasa, Medusa? A ver, ¿cuándo te he fallado? Tú me surtes, yo acomodo y... A poquino el billete, ¿qué no? Ni tanto. Ya tiene rato que no distribuyes. A tus clientes ya los atiende otro. No, no, eso no se vale, Medusa. Yo tenía que guardarme mientras me recuperaba de la pierna, ¿qué no? Pero ahora ya estoy listo para seguir con el business. Tienes tres días para venderlas. Y no se te ocurra parecerte sin la lana. No me canso que las merco de volada. Más te vale. Oye, Medusa. Traigo entre ojos una casa en una zona residencial. Es de una tía de mi vieja. Está bien. Te enteras cómo está el movimiento, cuántos viven y cómo está ahí el rollo de la vigilancia. La señora Irene es muy confiada. Ha venido varias veces aquí a recoger a mi vieja. Solo viene con un chofer. Ni Guaruras tiene. Pues mejor para nosotros que no los tenga. Cuando me tengas la información de la casa me buscas. Y yo decido cuándo será el golpe. Ah, y no quiero que lleves a tus cuates. No quiero trabajar con novatos. Está bien, está bien, yo te busco. Órale. Este me ha estado vigilando. Tengo que moverme con cuidado. Acepto que estoy enfermo, doctor. Quiero rehabilitarme. Voy a usar todo lo que me digan. ¿Vas a dejar las drogas? Sí. ¿Me lo juras? Sí, se lo juro. Vas a ser un buen ciudadano. Sí, doctor. Lo que usted me diga, pero... Pero por favor, ayúdenme. Esteban cree que ese productor de discos puede ayudarme. La verdad yo no sé qué decirte. Oye, al menos podrías apoyarme. Grabar un disco es el sueño de mi vida y lo sabes. Yo creo en tu talento, Estela. Y nada me daría más gusto que triunfaras, pero no sé, el tal Esteban ese me da muy mala espina. Ay, ya vas a empezar con la misma cantaleta. Esteban me ayuda y lo está demostrando. ¿Cómo? ¿Poniéndote un departamento? Bueno, sí, eso es una gran ayuda. Además, yo estoy pagando una parte de la renta. No, tampoco es gratis, ¿eh? No es malo anda de mi parte, pero todo esto es muy extraño. ¿Qué es tan extraño según tú? Eso, que andes con un hombre tan mayor. Aparte que te paga la mitad de la renta. ¿A qué le estás jugando, eh? A sobrevivir. ¿Tienes algo de malo? Ya para tu rollo, Ceci. No todos tenemos las ventajas que tú tienes y sabes a lo que me refiero. Tienes un hogar, una familia, una familia bien integrada. Y por si fuera poco, un novio que daría la vida por ti. No te creas, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa, Ceci? Terminé con Narciso. ¿Estás loca? No, 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 no estoy loca. No voy a negarte que lo amo porque sería estúpido. Pero hay algunas cosas de Narciso que no me gustaron. Cosas que antes no había visto. Oye, amiga, de verdad que eres un caso perdido. Narciso es el chavo perfecto. Cualquiera mataría por estar con él. Mira, tiene dinero, una carrera, está cuerísimo. A ver, ¿qué cosa rara le viste esta vez? Embarazó a su exnovia. ¿Te parece poco? Bueno, se apuran, ¿eh? Porque ya no nos queda mucho tiempo para llegar al aeropuerto. Yo ya tengo todo listo. Yo soy muy ordenada y quedo muy bien mis cosas. Pues yo apenas voy a hacer la mía. Ay, con la cruda que me cargaba. Díganle, pídanle a Dios que me levante para desayunar, francamente. ¿Y ya te sienten mejor, Rosa? Ay, ya, muchas gracias, Dalia. Bueno, la verdad. Tienes razón. Si alguna vez Armando llega... ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué haces aquí? Vine a Veracruz porque necesito que hablemos. ¿Qué pasó? Por favor, habla antes conmigo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Le pasó algo a tu papá? Mi padre está bien, no te preocupes. ¿Seguro? Mira, Narciso, yo te lo puedo explicar. Mire, señor, este es un asunto entre mi madre y yo. Y le pido que nos deje que la arreglemos. Te lo suplico. No, 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 se lo pido con todo respeto. Y a ti te pido, mamá, que vayamos a un lugar a platicar con más calma. Pero, por favor, me alarma. No puedes esperar a que regrese a México, por favor. No, no puedo esperar. Así que te pido que me escuches y que me acompañes en este momento. Vamos. Irene, Irene, no vayas, por favor. Te encargo, narga mi bolsillo. Irene, no vayas, no vayas. Mateo. Rosa, ¿nos quieres explicar qué es lo que está pasando? Narciso va a reclamarle a Irene su pasado. No puede ser. ¿Cómo se enteró Narciso? Se lo dijo Cecilia a mi hija. ¿Por qué tú se lo dijiste, Rosa? Juramos que ninguna iba a decir nada. Tengo que impedirlo, tengo que... ¿A dónde vas? No vas a ninguna parte. Es que tengo que alcanzarlos, tengo que evitar que hable. Pero tú no vas a ninguna parte. ¿Qué ya no te parece suficiente el daño que estás haciendo? Cálmate, Margarita. No me calmo. Mejor me voy a hacer mi maleta. Todo esto es mi culpa, es mi culpa. ¿Qué es lo que pasa, Narciso? Eso es precisamente lo que vine a averiguar, mamá. ¿Por qué hablaste con Cecilia sobre el hijo que está esperando Florencia? Porque ella me dijo que no y lógicamente no le creo. No, créele. Yo no he visto a Cecilia desde la boda de Narda. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo explicas que Cecilia utiliza tus mismas palabras, tus mismas frases para tratar de evitar que aborte ese niño? Pues no lo sé, pero Cecilia sabe perfectamente lo que implica un aborto. Y qué bueno que sea ella la que te hace ver el error que Florencia y tú quieren cometer al matar a ese niño. ¿Estás enterada que terminó conmigo? Sí, me lo dijo Rosa. Y créeme que lo siento, pero las cosas son así. ¿Y también la mamá de Cecilia te dijo lo de un secreto? ¿Un secreto? Sí. Un secreto que guardas tú de tu pasado, en donde tengo que ver también yo. Mira, Narciso, yo no sé por qué Cecilia te dijo que tengo un secreto, pero tal vez es solo un pretexto para terminar contigo. No sé, me siento tan confundido, pero yo desde ahora te digo que ni Cecilia, ni tú, ni nadie lograrán que Florencia y yo nos echemos para atrás de la decisión que hemos tomado. Tú no puedes decidir eso, Narciso. Tú no tienes derecho a ir en contra de la vida. ¿Por qué no me hablas claramente y nuestra comunicación tiene confianza? Porque cuando tú me dijiste que fuiste amante de mi padre, yo te entendí, te comprendí o no fue así. Esto es peor. Es verdad, hay un secreto en mi pasado. Un secreto que callé porque creí que sería lo mejor para ti. Solo espero que tu amor por mí sea tan grande como para perdonar. Yo era una joven como todas las demás. Tenía apenas 14 años, a punto de cumplir los 15. Y esa fecha era especial para mí como en la vida de cualquier mujer. Nunca me imaginé que todas esas ilusiones se iban a caer en pedazos. Hijo, es que no soy tan valiente como tu padre, tú crees. Pero es necesario que lo sepas todo para que recapacites y entiendas que la vida es lo más sagrado que tenemos los seres humanos. Mira, mamá, eso siempre lo he sabido. No lo sabes, porque si lo supieras, ni siquiera cruzaría por tu cabeza la idea de arrancarle la vida a un ser inocente. Oye, que no tiene la culpa de que sus padres lo hayan concebido en un momento de calentura. ¿Cómo de calentura, mamá? Sí, tú y Florencia concibieron ese ser en un momento de calentura. Y voy a revelarte ese secreto porque... Porque es necesario, a pesar de que es muy doloroso para mí. Porque estoy segura que va a ser una gran lección de vida para ti, hijo. En la secundaria conocí a Ernesto. Era un compañero de mi salón que me veía con distintos ojos a los de los demás. Muy pronto ese muchacho tan guapo habló de amor. Y yo estaba feliz de experimentar ese sentimiento tan maravilloso. Y imaginaba como cualquier princesa de cuento que iba a bailar su primer vas con su novio en mi fiesta de 15 años. Nuestra relación era limpia, hermosa. Pero una noche Ernesto cambió. Después de salir del cine, me llevó al mirador de la carretera a Guernabaca. Yo jamás pensé que eso sería algo malo o indebido. Te quiero. Muchísimas. Ay, espérate. Espérate, Ernesto, espérate. Espérate, Ernesto, déjate. Porque no está bien, no está bien. No, no, es que... No, 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 Ernesto, déjame. Mi amor. No. No va a pasar nada, nos amamos. No, es que no... Te juro que no va a pasar nada. No quiero. Irene, por favor. No, déjame. Déjame. Déjame, no. No. Sí, Narciso. Mi novio. Mi primer novio. Me forzó a tener relaciones con él. Me violó. Mamá. Me forzó, yo era una niña. Cuánto lo siento, mamá. Narciso, de esa violación yo quedé embarazada. Como Florencia lo está de ti. Mucha gente me decía que abortara, que mi libertad era primero y mi juventud, pero yo decidí tener a mi hijo, pelear por la vida. Y aún en contra de la voluntad de mi familia. Escuche lo que me dijeron. Yo quise tener a mi hijo. Ese niño nació y le puse por nombre Javier. Una niña de apenas 15 años decidió que ese niño, su hijo, tenía derecho a nacer, a vivir, a ser amado. Sí. Sí, Narciso. Ese niño eres tú. Eso no puede ser. Sí, Narciso. Ese niño eres tú. No comprendes ahora por qué tú, menos que nadie, tiene derecho a querer que Florencia aborte a ese niño. ¿Y por qué, mamá? Porque, porque la vida es así. Entonces, ¿qué me dices de mi padre? Fernando es tu padre. El único que has tenido. Fernando es un hombre maravilloso. Gracias a Dios se cruzó en mi camino para hacerme feliz y hacerte feliz a ti. ¿Qué no tiene la culpa de nada? Perdóname, mamá, pero no es fácil lo que me estás diciendo. ¿Crees que no lo sé, hijo? Todos estos años, tu padre y yo te hemos tenido que cargar con el dolor de esta verdad. Pero ustedes me mintieron. ¿Te has dado cuenta del tiempo? Para que fueras feliz por tu bien, hijo. ¿Que fuera feliz después de lo que me estás diciendo? Sí. Pero trata de, de entenderme, hijo. Perdóname. ¿A dónde vas? Narciso. Te amo. Perdóname, hijo. Perdóname. Oye, Meche, ¿y qué te regaló mi papá? Ya ni me dijiste. Ni sé. ¿Cómo que no sabes? No, y no me interesa. Es más, ni siquiera lo abrí. Ay, pero con lo codo que es mi papá, de seguro de ser una cháchara. A mí me regaló mi vestido. Está bien bonito. Ay, por favor, Carmelita. Lo debe haber comprado en la lagunilla o es de segunda mano. ¿Qué no te das cuenta de su juego? Mi papá quiere ganarnos con regalos. Pero a mí no me va a adorar la píldora. ¿Qué píldora? Ay, es un decir, tonta. Si fue a vernos es porque sabía que mi mamá estaba en Veracruz. Si mi mamá hubiera estado, mira, lo pone de patitas en la calle. Nunca lo deja hablar. Le empieza a decir de cosas cuando lo ve. Pero date cuenta, Meche, mi papá está cambiando. Hasta le llevo un regalo a mi mamá. Ay, sí, cómo no. Mira, ¿sabes qué? Vete para la casa que voy a casa de mi papá. Ay, ¿quién te entiende, Meche? Primero dices que no quieres saber nada de él y ahora vas a buscar. No voy a verlo a él. Voy a ver a Cristal. Ya métete, por favor. Yo te acompaño, Meche. Yo sí quiero ver a mi papá. Que no, que te vas para la casa. Oye, pero si llega mi mamá de Veracruz, le dices que fui a casa de una amiga a estudiar para un examen. No lo que sé que ocurra. ¿Qué se me hace que te vas a ir con el Tito por ahí? Ay. Te van a regañar, Meche. A mi abuelita se le queman las habas por decirle a mi mamá que no te dormiste en la casa. No me importa. Por mí que la vieja diga amistad. Anda, le métete a la casa, por favor. Apúrate, Carmelita. ¡Córrele! Eres un buen muchacho, Cesarito. Y mientras sigas comportándote así, no te faltará nada. Oye, Doc, estoy en ayunas. Denme algo, ¿no? No te preocupes. Vas a seguir recibiendo tu tratamiento como siempre. Gracias, Doc. Mira, tu papá donó una fuerte cantidad a la clínica. Sí, en la clínica anterior me trataban mejor. Pero aquí te estás recuperando. Él está muy agradecido, además. Me pregunté que si quería verte y me dijo que todavía no es el momento. Tu padre es un hombre muy ocupado. Y sabe que aún todavía no estás preparado. Sí, pero hace mucho que no vine a ver, ¿no? Tú tranquilo, tranquilo. Ve a tomar tu medicina, mi hijo. Ándale, ve. A ver, tú. ¿Yo qué? No, no me contestes así. No me contestes así. ¿En qué quedamos? En que me iba a ayudar, doctor. Bueno, entonces, ¿por qué me hablas así? Yo nada más estoy preguntando cómo te sentías. Bien, doctor. Mejor. Pórtese bien. Siga ahí. Aquí todos son iguales, ¿verdad? Te lo dije. Con ese desgraciado no se juega. Ya viste lo que le pasó a Miguel. Aguantó el castigo y salió con los pies por delante. Mejor échale a alguien. Si no lo contradigas para nada. No, Carbona. Yo no aguanto un día más encerrado. No te queda de otra. Ya ves que no permiten visitas ni tampoco usar el teléfono. Nadie se imagina lo que pasa aquí adentro. Oye, ¿y tú por qué regresaste? No regresé. Me trajeron inconsciente. Yo no les importo a mis padres. Bienvenido. Yo tampoco les importo a los míos. No les he importado nunca. Mira, lo mejor es que te la lleves tranquila. Entras a las terapias. No, yo no hago nada. Yo en la noche me escapo. ¿Estás loco? En la noche suelten a los perros. No sé, no sé cómo lo voy a hacer. Yo me voy a escapar. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina. Lo perdí. Estoy segura que lo perdí. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Faja. Vas, vas, vas. Ahí estás. Puesto. Ándale. Pela. Pela. Espérate. Ey, 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 ey. ¿Qué trance ese mitito? Pues aquí buscándolos como siempre. ¿Y para qué somos buenos? Pues para un business. ¿Para qué más? ¿Y ese milagro? Creímos que nos ibas a dejar fuera del jale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ustedes son mis carnales, ¿qué no? A ver, ¿quién los invitó al jale de la casa del ruco de mi vieja? Pues yo mero, ¿no? Su papá. Pues como dice el dicho, con dinero baila el perro. Mira, se trata de un cantón donde hay mucho billete. Mucho más que en la casa del viejo barro. Solo que la cosa es repartida. Tuve que meter al medusa al negocio. ¿Y eso? Pues no hubo de otra. El medusa anda retencanijado porque alguien le está metiendo cuentos. ¿Y a poco eso te preocupa? Pues no que muy valedor. No, a mí me vale el medusa. Lo que no me late es que mandó a seguirme. ¿Y de quién sospechas? No sé. Pero voy a andar bien buzo. Nada más lo veo y me lo quiebro. A mí, a mí nadie me juega chueco. Hola. Al parecer pasaste muy bien la noche, ¿no? Mira, Cristian, no empecemos. Solo vine a cambiarme de ropa y después voy a ir al aeropuerto por tu mamá. ¿Vas a venir? No, tengo que regresar a la universidad. Voy a cambiarme. Anteanoche estuviste jugando, dominó. Anoche, quién sabe. Y luego, ¿por qué dicen que esta casa parece hotel? Si te parece. Si no, ya sabes. ¿Ahora me vas a correr de mi casa? No, no es tu casa. Es de tu madre, de la cual yo pago todos los gastos. Y a mí no me vas a venir con tus insinuaciones. Yo no estoy insinuando nada. Qué delicado. Mira, Cristian, he tratado de ser paciente. Pero ya me estás colmando. Y de una vez te lo advierto. O le entras al juego. O te pones a trabajar y te vas a otro lado. Jamás imaginé que iba a llegar este momento. No lo esperaba. No estaba lista. Es que ninguna madre está lista para hacerle daño a su hijo. No, no, Irene. Tú no le has hecho de nada. Claro que sí. Son las circunstancias. Ninguno de los dos es culpable que un miserable te haya destrozado la vida. Ojalá que me perdonen, mi hijito, mi hijita. Tu hijo, tu hijo ya es un hombre. Va a reaccionar y se va a dar cuenta de que si le ocultaste la verdad, de su origen fue por su bien. Ay, Dios mío, no sé. Es que lo hubiera confundido tan desesperado. ¿Por qué tenía que llegar este momento? ¿Por qué? Rosa, creo que tú y yo tenemos que hablar en privado. No hay que comprenderlas, solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas. En cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas. A veces son dulces, cariñosas y tiernas. A veces tan solo palabras son cenas. Con duros reproches, llenas de arrebatos. Pero así son ellas. Mañanas azules. Mañanas azules. Mañanas azules. Mañanas azules. Mañanas azules. Mañanas azules.